...que todavía no está operativo, que todavía recién vamos a formatearlo, entonces, lamentablemente, es lamentable en este caso... Bueno, y para empezar, que el trabajo que está haciendo el señor debería corresponder a la policía, ¿no? Son los que tienen que ayudarlo y recabar las pistas para dar con estos sujetos porque, claro, el señor ha sido la última víctima, pero estamos hablando por las imágenes de una banda delincuencial de avesados que no solamente roban, sino secuestran. Entonces, lo que le ha pasado al señor puede, hoy día mismo, pasarle a otra persona y lo que él está denunciando es que él es el que está teniendo que venir, tocar las puertas, pedir cámaras y la policía, pues, poco o nada lo está ayudando. Básicamente, ¿tiene usted la denuncia y nada más? Sí, acá está, he puesto la denuncia. Yo, lamentablemente, incluso, pedí a la policía que me apoyara como para que pase la voz a los restos, ¿no? Para hacer el seguimiento, pero me dijo que no tenían tiempo, que me puso los peros, entonces, lamentablemente, yo tenía que hacer a mi cuenta, pues, todo, ¿no? Y estamos haciendo los seguimientos, pues, como a lo que se pueda, pues, espero. ¿El señor no tiene para ti? Sí, pues, ahorita me he quedado en nada. Lamentablemente, mi vivienda también está en medio de hacer y, lamentablemente, como mis hijitos, también tengo dificultades. Tengo mis dos niños ahí que todavía, lamentablemente, son bebés. Ven, hijito, ven. Y entonces, a ver si, a ver ahí amigos, vecinos, de repente, amistades, puede hacer que vean al vehículo por ahí, llevándolo. Ya han visto, a ver si nos puede apoyar para poder darnos información, pues. Y aparte de eso, de repente, pues, personas de buen corazón, a ver si nos puede dar un poco de apoyo, a lo menos, como para poder, este, sanear nuestra situación, porque, lamentablemente, ya que estamos en esta crisis, en esta crisis, este, de COVID, pues, prácticamente, nos afecta bastante, pues. Bueno, ahí están las palabras del caballero, padre, familia, que está haciendo este pedido, Fernando, Alicia. Y, además, en medio de todo esto, como lo mencionábamos, que queda también el tema latente de la zozobra por esta banda delictiva, que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que, además, actúa de esta manera, ¿no? Falsos pasajeros de mototaxis en esta zona en donde la gran mayoría de vehículos que hacen este servicio de transporte son mototaxis. No hay mucho taxi, por lo que nosotros hemos visto aquí, ¿no? Vamos, hasta estas zonas, pocas combis también, son más mototaxis las que circulan y, en todo caso, tienen en la mira, ¿no? A mototaxistas que tengan, de repente, su vehículo nuevo. Ahí están entrando para robar, pero, además, secuestrar, golpear y dejar los atajos de pies y manos. Alicia, Fernando. Sí, una situación de espanto, realmente, la que ha vivido este señor, Julio, para robarle, justamente, el mototaxi y robarle, también, sus pertenencias. Lo cierto es que, pues, esperemos que la policía pueda estar investigando, ¿no?, detalladamente este video para poder dar con la identidad de estos delincuentes. Gracias, Julio, por la información. Buenas tardes.